Gracias por ver el video. Tengo el 77 y deseo el 177 y ahora el 7 es exponencial. Ella tiene la mitad edad y deseo su amor, de la otra también y de las otras y de las otras. Deseo tener sexo con ella porque es exótica, con la otra porque es sensual y con las otras porque son lindísimas. Eso deseo, tener sexo por hora con una mujer diferente cada noche. Deseo tener 30 pero tengo 60, deseo un cuerpo de 20 pero tengo muchos años más. Estoy insatisfecho porque soy insaciable, deseo lo que nunca pasa y que nunca jamás sucederá. Soy un esclavo del deseo, él me manda y me ordena placer y más placer. Soy placer y el recuerdo de él. Debo retenerlo, adorarlo, rendirle culto, esperar que continúe y continúe para siempre. Deseo una cuenta bacaria inmensa y ser un poeta muy rico. Y en ese marco aparece mi codicia, mi envidia, mi sufrimiento, mi egoísmo, mi frustración porque mi ruido interior me dice que no se cumple mi deseo. Ya que no puedo conseguirlo, trato de cubrir este vacío gigante con placer y una belleza que realmente no existe. Escapo del sufrimiento buscando placer, estoy furioso y más furioso. Ya nada me alcanza, nada es suficiente. Todo en mi vida es una refinada forma de búsqueda de placer. Uy, uy, el placer es cruel conmigo. Me cansé de él, me cansé del placer. El amor no es placer. Uy, uy, solo deseo una cosa. Solo tengo un deseo. Vivir. Enrique. Uy, uy, solo deseo una cosa. Uy, uy, solo deseo una cosa. Miri. Miri. Gracias.